Gracias por mantener la sintonía con Noticias Telemicro. Continuamos. Propietarios de los terrenos donde se construye una estancia infantil en Pedernales protestaron y paralizaron los trabajos en demanda de que el gobierno les pague lo ha adeudado. Julio Gómez con los detalles. Los dueños de los terrenos protestaron esta mañana con el apoyo de la sociedad civil frente al establecimiento. Aseguran que mantendrán paralizada la obra hasta que el gobierno les responda satisfactoriamente. Hemos dado innumerables viajes al Ministerio de Educación sin que hasta el momento, hasta la fecha, no den una respuesta precisa y contundente en ese sentido. Yo perdí el patrimonio de mis hijos, mi casa, que me desbarataron ahí para esa obra. Según los ingenieros constructores, la situación atrás de la entrega de la estancia supuestamente sería este viernes, creándole mayor presupuesto de lo establecido. Todos los frentes que teníamos trabajando ahora mismo los tenemos parados. Entonces, claro que sí que nos va a crear muchísimo más gasto. Y necesitamos que se resuelva esta situación para nosotros poder concluir estos trabajos. Hay otras deudas a ingenieros y dueños de terrenos de escuelas ya terminadas e inauguradas. En Pedernales, República Dominicana, Julio Gómez, Noticias Telemicro. Saludos, muy buenas tardes, tengan todos en el plano económico de hoy. Escuchen esto. Para el mes de septiembre, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, lanzará una política nacional de ciberseguridad, la cual establecerá la línea base para dar respuesta, diseñar y definir acciones que eviten el crimen cibernético en el país, según lo dio a conocer el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, José del Castillo Sabiñón. Desarrollamos este y otros temas económicos de este día. El presidente del Indotel, José del Castillo Sabiñón, reveló además que será creado un centro de respuesta a incidentes de seguridad cibernética, donde convergen todas las instituciones públicas y privadas que pudieran ser afectadas por ataques en la red, lo que consideró un espacio de coordinación con las autoridades competentes ante este tipo de eventos. Por tanto, llamó a la población a crear una cultura nacional de ciberseguridad, para que todo el pueblo esté prevenido y consciente de que en cualquier momento puede convertirse en posible blanco de ataque en la red de Internet, ya que cada día la tecnología de la información y la comunicación es más utilizada por los ciudadanos. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, afirmó que el gobierno tiene en agenda crear nuevas figuras impositivas, en la que aclaró que los empresarios que cumplen con sus responsabilidades fiscales no deben temer a un aumento de los tributos, ya que ampliar las recaudaciones de impuestos es el principal desafío que enfrentan las autoridades. Y continúan recuperándose los precios del barril del crudo del petróleo en los mercados internacionales, colocando el petróleo de Texas para entrega en agosto en 45,33 dólares por barril, para una subida de 1,25% en la bolsa mercantil de Nueva York. Asimismo, el crudo Brent se recupera en 1,18% para ser ofertado en 47,90 dólares el barril en el Intercontinental Echens de Londres. Para finalizar las informaciones económicas, el índice mensual de actividad manufacturera se recuperó significativamente al ascender de 43,3, en que se ubicó durante el mes de abril, a 62,6 durante el mes de mayo. Figurando este crecimiento como el máximo histórico desde el índice recibido desde junio de 2015, por tanto es considerada como una señal positiva tras sobrepasar la barrera de los 50 puntos, y esto evidencia que la actividad manufacturera está en ascenso. El comportamiento que ha registrado el índice mensual de actividad manufacturera ha ido de acuerdo al tamaño de las empresas industriales, sin embargo, los ascensos más fuertes produjeron en las medianas y grandes empresas, en las que ubicaron en 58,6 y 65,5% respectivamente, lo que muestra un aumento de 15,0 en las medianas y 26,1% en las grandes. Con esta información me despido, que tengan todos un feliz resto de la tarde. Gracias a nuestra compañera Ana Hinoa por las informaciones económicas. Hacemos nuestra próxima pausa, quédense con nosotros.